32 minutos y medio de juego, la pelota la tiene en la mitad de la cancha el conjunto de Cerro Largo Le vienen tocando para Beltrán, Beltrán descargando por derecha, mueve la pelota a la arachana Atención porque se viene con pelota dominada sobre el sector derecho Van hasta el fondo de la cancha, viene al centro para Dillorio, ¡está gol! Gol, 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 de Cerro Largo Dillorio, Dillorio la Argentina El número 10, con la especialidad de la caza, ganando en el juego aéreo Mandándola a guardar y sorprendiéndola al campeón del siglo 33 minutos y medio, gran corrida sobre el sector derecho del conjunto de Cerro Largo Se llevó la pelota a Tormin, llegó hasta el fondo, metió al centro Y apareció Dillorio para exponer el golpe de cabeza Para exponer el grito de la arachana en el campeón del siglo Gana Cerro Largo, 1 para el equipo de Daniel O'Núñez 0 para el carbonero aquí en el estadio de Peñarol Relata Nicolás Barrito Y estaba acá en el gol y cayó, pero para el otro equipo El gol para Cerro Largo en el mejor momento de Peñarol Marca el arachán, aprovecha un error en la defensa del carbonero Gana muy bien esa pelota a Tormin luego del flojo despeje de Valentín Rodríguez Y tiene un centro excelente para el argentino Luca Dillorio Que termina cambiando por gol la especialidad de la casa Como ya dijo el relator Nicolás Barreto Un Luca Dillorio que sigue de racha, sigue convirtiendo goles Y por supuesto siempre de cabeza 1 a 0 para el arachán que quiere quedarse con el torneo clausura Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.ui Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Bueno y que lindo Bien hasta los 47 entonces este primer tiempo ya estamos en 46 y medio Quedan 30 segundos de lo adicionado por el árbitro Cerro Largo gana por 1 a 0 Veremos si algo puede cambiar Ataca Peñarol Venían las pelotas para Canovio La juega mal La juega mal, la recupera en el fondo Cerro Largo Sale con largo pelotazo el arachán Atención porque se vienen sobre la punta derecha Ataco Tormin Ven el número 13 Levanta la cabeza Tormin El disparo ¡Gol! 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 Leandro Tormin De contra ¡Gran disparo rasante! Contra el palo derecho de Dawson Para causar estupor en el campeón del siglo Para dejar silenciado el estadio Carbonero Al cierre del primer tiempo Un golpe al mentón de Peñarol Leandro Tormin pone el segundo Sorprende Cerro Largo 2 para Lera Chan 0 para el Carbonero Leandro Tormin para Cerro Largo Que quiere seguir peleando en clausura Relata Nicolás Barrito Y como está el partido para la Chan Por favor Peñarol Que no sabe cómo más hacer La vieja frase mejor dicho ¡Gol es cerrado! ¡Gol es cerrado! Son goles en contra Está pasando factura más que nunca Peñarol creó infinidad de ocasiones Ninguna terminó bajo los tres palos de Alexander Domínguez Cerro Largo llega Dos, tres veces Y convierte dos goles Se va a ir al vestuario El equipo de Danilo Núñez 2 a 0 arriba Con muchísima emoción por el resultado conseguido hasta el momento Segundo gol del partido ejecutado por Leandro Tormin Y es el décimo tercer gol en el torneo Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideolang.com.ui Y la gran cadena de emisoras en el interior del país A la pelota Peñarol en ataque La va recibiendo en la mitad de la cancha Canovio Canovio para Torres Torres jugando para el Canario Volvió para Torres Se mete al área Jugaron la pelota atrás El disparo ¡Gol! 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 El Canario Agustín Álvarez Martínez Llevándose la pelota En el centro de la área Sacando un remate renazante Contra el palo derecho del arquero Domínguez y Peñarol Faltando 30 minutos para el final del encuentro Descuenta quien el campeón del siglo Ahora gana Cerro Largo Pero 2 a 1 El Canario Agustín Álvarez Martínez Para devolverle la ilusión al caronero Relata Nicolás Barreto Y un golazo de Peñarol por lo que fue la jugada Sucesión rápida de pases Toques rápidos y buenos movimientos de los jugadores Se encontraron primero el Canario Álvarez Martínez Que ya está jugando ahí en la posición de un 10 prácticamente Ahora que Rubén Bentancur está metido en el área Que pasa para Facundo Torres Que se asocia justamente con Bentancur Pero que tira la pelota al costado Esperando que entre un compañero Que fue justamente el Canario Álvarez Martínez Que había iniciado la jugada Define muy bien y concreta este gol Que pone el descuento para Peñarol Cuando queda más de media hora en el partido Y puede pasar cualquier cosa Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Tiro libre para Peñarol Una linda chance Para el conjunto Mirasol de ir por el gol del empate Atención porque quiere poner la igualdad de Peñarol Aquí en el estadio campeón del siglo Estamos en 67 minutos de juego Ordena Allí el arreguero ecuatoriano Domínguez en el fondo Se prepara para pegarle a la pelota Facundo Torres Quiere el empate Peñarol Quedan 22 minutos para el final del partido Le va a pegar al varón el número 10 Le va a dar Facundo Torres La orden del árbitro viene al centro Golpe de cabeza Gol Rodríguez Gol 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 De Peñarol Rodríguez 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 Paco Rodríguez En la puerta del arco El centro que vino de Facundo Torres El cabezazo de Jesús Trindade y Rodríguez La banda guardada en la puerta del arco Lo empata Peñarol 68 minutos de juego Dos para Peñarol Dos para Cerro Largo El Carbonero Que quiere ganar el partido esta noche Relata Nicolás Barreto Y llegó el empate Llegó el empate de Peñarol Que lo estaba buscando hace rato Y bueno Es raro en el fútbol Que no se haga justicia de esta manera Que el equipo que tiene en las ocasiones Que el que busca No termine convirtiendo Fue mediante la pelota parada Que ya habíamos advertido Que Peñarol la trabajaba bien Que podía ser peligrosa Y lo termina haciendo Jugada preparada Entre Facundo Torres Trindade y Paco Rodríguez Que termina llegando a recibir Esa pelota que le baja Jesús Trindade Y la cambia por gol Empata el partido Peñarol Se pone lindo el encuentro Primero gol en el torneo Para el jugador Auri Negro Con la 50 Carlos Rodríguez Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Bueno yo debo de Y la gran cadena de emisoras